Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una noticia exclusiva de PlayStation Network y es que Sony ha revelado el nuevo diseño con el que contará la PlayStation Network y es que en el día de mañana la PlayStation Network estará de mantenimiento y Sony ha optado por revelar el nuevo aspecto con el que lucirá el servicio tras dicho mantenimiento mantendrá la tonalidad oscura característica de PlayStation Network pero en un tonito más oscuro que no tendrá tanto brillo ni tanta luminosidad a continuación chicos en la descripción os dejaremos el link a las imágenes que la verdad que Sony ha revelado y da un aspecto para mí, para mí ver un modo, una manera mucho más moderna a los tiempos actuales y la verdad es que da gustillo, vale, entrar al menú así que nada chicos ya sabéis, like y favor esta exclusividad de PlayStation Network las imágenes y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima